Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión ya estoy aquí con otro nuevo vídeo en el que en esta ocasión les quiero presentar un juego increíble, increíble como su nombre se llama, increíble Jack y es un juego del estilo de plataforma, estilo que nos recuerda mucho al Mario Bros, en el cual simplemente lo vamos a poder descargar por una oferta limitada en Google Play Store por tan solo como veis aquí 0,10€, o sea 10 céntimos de euros, como creo que es un juego muy a tener en cuenta yo me lo voy a descargar y ahora mismo lo voy a comentar con todos vosotros bien, como veis ya acabo de comprar el juego por tan solo 0,10€, o sea lo que es lo mismo 10 céntimos y ahora en cuanto se descargue lo vamos a iniciar y vais a ver como es un juego primeramente que nos recuerda mucho a Super Mario Bros con lógicamente la diferencia de personaje y estilo de juego, aunque ya vais a ver una gran similitud es un juego muy ágil, muy bueno, del estilo plataforma, un juego muy recomendado para todo el mundo que le gusta esta clase de juegos juego estilo Super Mario Bros, ya que es un juego muy muy pero que muy adictivo el juego cuenta con más de 10.000 descargas, son poquitas, pero bueno, a partir de ahora que le han rebajado el precio durante unos días a 0,10€ seguramente cuente con muchas más descargas, igualmente aunque hayamos comprado el juego por 0,10€, o sea 10 céntimos de euros tener en cuenta que cuenta con la opción de compras integradas en aplicaciones y cada elemento del juego que podamos comprar está entre 0,89€ hasta 17,99€, esto hay que tenerlo en cuenta y habilitar la contraseña de Google sobre todo si vamos a dejar nuestro teléfono a algún crío pequeño bien, ya se ha descargado, vamos a esperar que se instale y una vez instalado lo vamos a abrir y vamos a jugar a este increíble Jack que ya vais a ver que es un juego excepcional para todos los amantes de los juegos plataforma está cargando al 40% y ya os digo que por 10 céntimos de euros es un juego más que recomendado un juego que no puede faltar para todos los amantes de los juegos plataforma estamos comprometidos a ofrecerte una experiencia de juego pues verifica tu edad para cargar el juego bueno, vamos a poner mi edad toma ya casi nada, 44 tacos y jugando a jueguecitos venga, vamos a darle a aceptar y simplemente vamos a clicar aquí y vamos a seleccionar el nivel 1 como es lógico que acabamos de empezar nos explica que hace mucho tiempo en un país mágico gente conocida como los Timber Grotes vivían en los aguacados troncos de viejos árboles vamos a la siguiente vamos a pasar la historia y vamos a ir a jugar que es lo que nos interesa vamos a darle a omitir soy un poco corto vamos allá como veis aquí tenemos las flechitas para dirigir al personaje este sería para saltar y este para derecha e izquierda simplemente vamos a llegar a la derecha como veis cambian los personajes pero el juego es del sistema de Mario un juego de plataformas donde tenemos que saltar en los objetos para para matarlos digamos y donde esto es más parecido al Sonic es como una mezcla entre el Sonic y Super Mario Bros todo con este increíble Jack deciros que la sensación con los controles es muy buena es un juego muy que se lleva muy bien y bueno por 0,10€ la verdad es que está muy bien yo soy muy malo voy un poquito a saco vamos a empujar los barriles a ver que pasa muy bien esto está muy guapo la verdad es que el juego es muy entretenido en la marda aditivo veis como tiene tiene como toques de Mario y toques de Sonic vamos a subir hay que mover cajas también para conseguir hacer cositas esto recuerda mucho a Mario el romper cajitas para encontrar monedas ahora si saliera una seta me cago vamos vamos a empujar la cajita y nos vamos protegiendo de esta gente saltitos y bueno es un juego muy 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 fluido y bueno los controles me gustan bastante hay otros juegos que que la verdad deja mucho que desear en los controles dos estrellas y cuarto bien está bien vamos a la segunda pantalla a ver que nos ofrece y bueno ya os digo que es un juego muy recomendado sobre todo para la gente que le encanta los juegos plataformas lógicamente muy bien cuidado con estos aquí hay una caja no sé exactamente qué tengo que hacer vale ya empujo el barril lo voy a dar eso había que en teoría no había que pisarlo toma vámonos estoy aquí pendiente de hablar con vosotros y no veo a los bichejos eso es lo que me pasan por debajo uy esto es un poco vámonos para allá le hemos dado a guardar habremos gastado monedas o alguna cosa pero bueno nos da la opción de seguir no sé ni cómo lo he pasado muy bien y ahora aquí ¿qué tengo que hacer? pues supongo que será acompañar la bolita esta vamos a ver sí, sí supongo que la bolita será lo que nos abra el camino vámonos para allá pues nos ha abierto el camino ahí destruye el total vamos aquí a empujarlos vamos a ver que hay por allí cuidado con los gusanos estos como podéis ver la similitud entre es como una mezcla de varios juegos exitosos como por ejemplo Super Mario Sonic los principales juegos plataformas reunidos en este increíble jack la verdad es que me está gustando mucho tanto que me da miedo engancharme y ahora si yo quiero pasar por aquí ¿qué tengo que hacer? pues no puedo hacer nada vamos a seguir para adelante ¡toma! un muelle como Sonic bueno, un juego muy agradable de jugar muy ameno ¡toma ya! ¡madre mía! ¡qué guapada, tío! ¡toma! muy guapo la verdad es que es un juego muy, muy chulo y por el precio en el que está actualmente en el Play Store la verdad es que toda una ganga ¡toma! vamos a coger la bolita para que nos abra el camino no es excesivamente difícil aunque vamos a seguir por aquí está subiendo la plataforma vamos a acompañar los bidones estos ¡ay! me fastidies ahora que estoy llegando arriba ¡oh! vamos a darle a guardar y seguimos por donde estamos si nos deja si, si, nos deja vamos, vamos recoger moneditas e ir pasando la pantalla hasta llegar a la siguiente ya os digo un juego muy recomendado que por tan solo 0,10 euros o sea, 10 céntimos de euro lo vamos a poder disfrutar en nuestro terminal Android recordad el nombre increíble Jack ¿no? ¡no! 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 Gracias por ver el video.